La primera temporada de Rent a Girlfriend nos presentó varias situaciones interesantes pero que quedaron sin una conclusión. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy repasaremos algunas preguntas que espero tengan respuesta en la temporada 2 de Kanoyo Okarishimazu. Sin más que decir, ¡comenzamos! A pesar de las idas y vueltas de los personajes, sus conflictos amorosos, mentiras, intriga y comedia, la primera temporada de este anime en realidad no resuelve la mayor parte de la trama. Después de 12 episodios tuvimos varias horas de entretenimiento, pero todavía faltan algunas respuestas. Veamos, Kazuya sigue siendo soltero e igual de novato en cuanto a novias y relaciones se refiere. Chizuru continúa con el conflicto de seguir o no como novia de alquiler y además no es transparente sobre sus posibles sentimientos por Kazuya. Ruka se quedó en el limbo después de que él casi se le declara, pero no lo hace. Y Zumi apenas aparece en un episodio, por lo que su desarrollo es un total misterio en el futuro. Todo esto sumado a que Mami-chan también nos llena de intriga. En fin, vamos con una pregunta para cada personaje que creo que se deberá responder en la temporada 2 de este anime. Empecemos preguntando, ¿Mami-chan estaba con Kazuya por despecho? Lo primero que vemos en el anime es que ella termina su relación con Kazuya porque aparentemente a alguien más le gustó. Esto ya de por sí es raro, pero además tampoco se entiende por qué Mami-chan lo busca para hacer que rompa con Chizuru. Esta actitud me lleva a teorizar que ella se metió con el protagonista porque estaba despechada de otra relación, pero eventualmente también se fue enamorando de Kazuya. Solo que se dio cuenta cuando ya era muy tarde. En el penúltimo episodio, Mami descubre su secreto, pero justo antes de eso, dice que se olvidará del amor. Y por alguna razón, no creo que se refiera totalmente a Kazuya. ¿Será que tuvo una relación anterior y básicamente buscaba al clavo que saca al otro? ¿O de verdad se referirá a nuestro protagonista? De todos modos, si Mami estuvo con Kazuya por despecho, espero que se confirme o desmienta en la segunda temporada. La siguiente pregunta que tengo es ¿Cuál será el rol de Zumi? La vimos poco, pero de lo que vimos parece que no tiene ningún interés en Kazuya fuera de agradecer su ayuda en la cita de entrenamiento. Honestamente, creo que haría mejor pareja con su amigo Kibe que con él, pero precisamente esa es la duda que tengo. ¿Qué va a hacer Zumi? ¿Será que también tiene sentimientos por él y buscaría estar en una relación? ¿O será una especie de intermediaria entre Kazuya y Chizuru para que las cosas entre ellos resulten? También hay que considerar que Chizuru le tiene cariño, y eso podría ser un factor que afecte su decisión de estar o no con Kazuya en caso de que Zumi también se enamore de él. De cualquier forma, pensar que ella podría tener un rol distinto a las otras chicas y no involucrarse sentimentalmente con el protagonista me llena de entusiasmo para la secuela. Vamos con la favorita de muchos y la pregunta es ¿Qué pasará con Ruka ahora que Kazuya decidió seguir rentando a Chizuru? Esta energética chica apareció en medio anime, pero ganó un montón de seguidores. Fue la primera en descubrir el secreto de Chizuru y hasta ahora no le ha contado a nadie, aunque es verdad que los chantajeó. Su asfixiante intensidad con Kazuya estuvo a punto de resultarle, haciendo que le pida ser su novia, cosa que por poquísimo no pasó. Pero más allá de eso, ¿será que su amor tiene un límite y se cansará de esperar a Kazuya? En el episodio final, nuestro protagonista decide continuar rentando a Chizuru, entonces ¿en qué posición deja esto a nuestra querida Ruka? ¿Habrá alguna posibilidad de que ella y Kuri estén juntos de forma oficial? ¿O ese tema ya quedó en el pasado? Incluso podríamos pensar que su toxicidad llegue a tal punto de en verdad hacer imposible una relación real entre Kazuya y Chizuru. De todos modos, lo único seguro es que su papel no está nada claro dentro de la vida del protagonista. Y en la continuación de esta historia, quiero ver su aclaración. Ahora vamos con la que para mí es la mejor novia, Chizuru. Y mi pregunta es, ¿será que en la secuela dejará el negocio de las novias de alquiler? A pesar de ser la chica que más tiempo tiene en pantalla, prácticamente no sabemos nada de su vida fuera del trabajo y universidad. Conocemos que quiere ser actriz y se debate entre continuar trabajando como novia de alquiler para ahorrar o dedicarse tiempo completo a su carrera de actuación. Obviamente, esto tiene un impacto directo en Kazuya que es totalmente dependiente de ella. Y de hecho, aquí aparece otra pregunta extra. Ya sea que Chizuru continúe o no en el negocio, ¿qué tal si conoce a otro chico que sea mejor partido que Kazuya? En definitiva, él la tiene atada con mentiras que solo han aumentado y que la ponen en una posición incómoda conforme la verdad va saliendo a la luz. Y ella tampoco ayuda, porque en un minuto parece que también quiere estar con Kazuya y al siguiente parece que tiene otras prioridades y está dispuesta a sacrificar su potencial noviazgo. Así que es obligatorio que en la segunda temporada exploremos el otro lado de Chizuru, su vida en familia, pensamientos más profundos y sobre todo las decisiones que tomará. Llegamos al protagonista y creo que todos nos preguntamos, ¿le contará la verdad a su familia? Desde el minuto uno, este chico es un conjunto de malas decisiones y mentiras con consecuencias para él y Chizuru. A estas alturas, Sumi, Ruka, Mami y Kuri saben que su relación es falsa. Y aunque esto podría tener consecuencias a futuro, lo más intrigante es qué pasará cuando su familia se termine enterando. Por supuesto, también incluyo a su amigo Kibe e incluso a la propia familia de Chizuru. La información que tienen Mami y Ruka en su poder es muy valiosa para Kazuya y en una situación extrema hasta podrían usarla en su contra. Así que decirle la verdad a su familia puede ser muy liberador, además de ser un gran paso de madurez para este personaje, que claramente no tendrá ningún avance real con Chizuru mientras él mismo no avance y supere esa mala costumbre de vivir de apariencias sin hacerse cargo de los errores que cometió. Para mí no hay mucha diferencia entre el Kazuya del primer episodio y el del último, pero sí espero que en la segunda temporada lo veamos más centrado y sin mentiras alrededor. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué revelaciones esperas para la segunda temporada? Ya sabemos que el manga está bastante avanzado así que no vengan con spoilers. Y suscríbete para que sepas cuando tendremos más The Rent a Girlfriend aquí en Anime. Y si quieres apoyar al canal, déjanos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook, el link lo encontrarás en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.